Compra las camisetas más baratas con el código de descuento que en njerseygoal.co Hola chicos, venía a recordaros que esta serie la estoy haciendo actualmente en Twitch Lo que estoy haciendo después es que me descargo el directo y lo edito y lo vuelvo a subir por aquí La verdad que lo edito muy bien, no os voy a engañar Pero si queréis ver estos capítulos en directo simplemente me tenéis que seguir en mi canal de Twitch Que lo tenéis debajo en la descripción y en los comentarios Nada más chicos, disfrutad del episodio Bienvenidos chicos al segundo episodio del modo carrera del Liverpool Aunque en verdad este es el primer episodio puesto que es el primero que vais a ver que ficho, que juego partidos En general en verdad este es el primer episodio Lo curioso, lo gracioso de esto es que tienen cara, o sea, no entiendo como jugadores tan malos tienen cara La gran mayoría tiene cara, mira, el Griffith tiene cara, el Rose también Fini, el Hedley también, o sea, muchísimos de estos jugadores tienen cara De hecho, hay más jugadores que tienen cara que jugadores que no tienen Es rarísimo, de verdad, es muy raro Vale, mientras vamos a entrenar a Joe Ever, ¿ok? Es que no vale la pena entrenar a esta gente, o sea, no, no, lo siento, pero no No voy a entrenar a nadie, voy a entrenar a Joe Ever A ver, venga, no voy a poner este difícil Le voy a poner otro más A Joe Ever chicos lo vamos a entrenar al tope, ¿vale? Que sea el mejor lateral derecho del mundo, de la historia, chicos Así de claro, Joe Ever, próximo lateral, próximo Dani Alves, ¿vale? Así que nada, defensa No puedo entrenar, va, menos mal A ver si hay otro que sea un poquito más completo Centro, visión, venga, este perfecto Vamos a ponerle otro más A Joe Ever Creo que no le puedo poner más, ¿o qué? Defensa nada, pases Venga, le voy a poner este Y el último para Joe Ever, a ver si me dejan O si no, no se lo pongo a nadie Vamos a ver, Joe Ever Otro más, porfa ¡Bien! Perfecto Vale, me deja mejorarle Creo que le voy a poner este Sí, sí, creo que es el mejor para él Remates, fuerza de tiro Venga, va, le voy a poner este Perfecto, chicos Joe Ever, próximo Balón de Oro Mira, no conozco a ningún equipo, tío De la fase de grupos de la Copa esta El Darkurt, el Derry City y el Limerick En mi vida lo había escuchado A ver cuánto perdemos Vamos a perder O sea, tenemos el peor equipo del juego, macho 2-2 Oye, oye, chicos, ni tan mal, ¿eh? Somos el... Hostia, verdad, que somos Jackie Chan padre Vamos a negociar como Jackie Chan padre, venga Tú quieres estafarme, ¿no? Vale, te voy a dar 2 millones 2 millones 400... No, 2 millones con 200 mil No, no te voy a dar 6 millones Lo que cuesta tu jugador me vale esa estafa, ¿eh? Gracias, gracias Qué fácil todo, ¿eh? La verdad, o sea, siendo el padre de Jackie Chan Todo es fácil Como regatea, ¿eh? Su padre Estaría brutal un modo carrera Resucitando a jugadores En plan Carlos Vela Los hermanos Dos Santos Penarfa Pues mira, tienes razón Lo que pasa es que, claro No tendría, para mí, demasiado reto O sea, sería un modo carrera, pues eso Resucitando gente Pero no tendría demasiado reto Primer fichaje, chicos Alberto Solo del Zaragoza Y tiene buena pinta, además, ¿eh? Vamos a apagar la cláusula Venga, venga, Pedrito Sal del colegio Que tienes que mudarte, tío O sea, sal del instituto Venga, que estará dando educación Para la ciudadanía Venga, dile a la profesora Que tienes que hacer algo más importante Que la clase de lengua Por favor O sea, lo que no voy a hacer Es cláusula Porque ya me lo veo venir Lo mejor un poco Y me lo fichan por la cláusula Va a ser que no Te lo siento Segundo fichaje, chicos Pedro de la Vega Va, vamos a negociar, chicos Cuesta un millón quinientos mil Creo que lo podemos sacar Por dos millones, ¿eh? Perfectamente por dos millones Lo sacamos Ficha algún peluco Hombre, Ampadu A mí me interesa Ampadu, ¿eh? No, no, así lo digo Ampadu me interesa Que es un pelucón O sea, más pelucón que aquel Que el del United A ver, ¿qué dicen? Cuesta un millón quinientos mil Tampoco no tienen por qué hablar Mira, oferta justa Tío, Ángel Gómez Es una ganga Pero tremenda, ¿eh? La novia me manda mensajes Y no veo nada del vídeo Tío, el amo Por favor Las prioridades primero Tu novia que espere Tu novia que espere El amo Eres suscriptor, tío Eres tu novia que espere Mujeres En el mundo hay montones Directos de Kenny Una vez a la semana El amo Piénsalo Ponlo en una balanza Salgo ganando, tío Salgo ganando Sale ganando el directo, el amo Sale ganando el directo Chicos, tercer fichaje Ángel Gómez Ya, bueno, mira El equipo Oye, ni tan mal, ¿eh? Que se viene Ohama, chicos Que se viene Ohama, tío Bah, me está gustando esto, ¿eh? Me está gustando Bah, Ohama ¿Alguien se acuerda de Ohama? Por favor Si os acordáis de Ohama El que se acuerde Que lo pongo por los comentarios Porque esto tiene historia En el canal de Ohama, ¿eh? Tiene historia, tío Se acaba de unir al club Ohama No vas a venir ahora Pero vendrás en un futuro, tío Vendrás Estaría guay que te dijeran Lo que quieren, ¿no? Pero no Esto es un poco jugar al despiste No pasa nada Porque el padre de Jackie Chan Es muy listo Jackie Chan padre Y un pajarito le ha dicho Que ofrezca esto El pajarito yo no creo Que se haya equivocado, la verdad No se equivocó El pajarito no se equivocó Mira, mira Llega Ampadu Y ya pide ser esencial, ¿eh? Este tío Es que tiene alma de líder, ¿eh? 17 años Tiene cara de Bob Marley Ya, la verdad O sea, la cara que tiene Y el pelo no es de su edad Bienvenido Uguides Se me ha ocurrido Una idea Ojo la idea que se me acaba de ocurrir Que Carius Sea El portero titular De la serie Que nadie le quite el puesto Cuando digo nadie Es nadie Es decir Que Carius sea nuestro portero Le vamos a dar una oportunidad Y Carius va a ser Nuestro portero titular Desde lo más Bajo de todo O sea, desde Esta división que es la última Hasta la Premier Chicos ¿Qué os parece? Ahora mismo La idea que yo tenía Era pues que Carius Llegara a la próxima temporada Pero Sinceramente Creo que va a ser Muy gracioso Y curioso Que Carius sea nuestro portero titular ¿Cuánto nos cuesta recuperar Al Dios Carius? Mira Esto no es nada Esto no es nada Esto no es nada 900.000 Eso es calderilla Chicos Bueno, le voy a ofrecer Lo que piden, tío O sea, que eran 5.000 Mira, voy a ofrecerle 5.000 kilos 100.000 A ver Lo van a pedir 6 seguro O algo así Coño Bueno, pues por 5.000.000 Le sacamos, eh Madre mía Y yo pensaba que el que más cobraba Era el que fichamos antes Que no me acuerdo ahora Ángel Gómez Sí, sí Yo pensaba que el que más cobraba Era él Ángel 18.000 Vale, chicos Esto no tiene explicación Juegas en el Chelsea En la Premier Cobras 29.000 Te llama un equipo De la última división Te puede pagar lo que tú quieras Y pides 11.000 menos Vale Vale Lo entiendo Vale, Odoy Eres muy inteligente Tú y tu representante Un placer Haberos estafado en vuestra cara Un placer Hasta la próxima, chicos Pues chicos Se viene ya Otro fichaje Ya prácticamente Tenemos el equipo hecho, eh Nos falta el punta Y nos falta Pues otro central O otro ladrón izquierdo Pero Sí, un central Nos hace falta Pues chicos Negociar compra 16 kilos Kang In-Li Nuevo futbolista Del nuevo Liverpool En fin Lo he dicho porque en verdad No está mal el precio Sinceramente Lautaro Piatek Piatek no es bueno No es bueno O sea, no No han puesto nada bueno En este FIFA Hostia, tío No pueden poner a jugadores Un poco más coreanos Un poco más asiáticos Es que No parece asiático, tío Parece Willyrex Es más asiático Que Kang In-Li En el FIFA Es una cosa, tío De verdad Deberían mejorar esto ya Porque no es posible De verdad Que Mira, este tío Es chino Pero es mucho más chino Que Kang In-Li Fijaos en la foto De Kang In-Li En fin Voy a buscar Cuanto cobra Kang In-Li Mejoramos a De La Vega También Aquí Perfecto Vamos a estar como 3 meses Entrenando a estos dos a tope Y después entrenamos a los demás ¿Ok? Y aquí Pues voy a poner a Joever ¿A Joever o a Uff Iba a poner a Ampadu Pero nada Vamos a poner a Joever Que es el peor de la defensa No por nada Sino porque es el más joven 16 años Ay Janfit ARP del Hamburgo Y tiene potenciado de 88 Mira ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a recuperar A Danny Inks Y lo voy a dejar en el equipo Hasta la próxima temporada Es que no queda otra Prefiero hacer eso La próxima temporada Hacer limpieza total del equipo Echar a la mitad de los jugadores Y fichar un delantero centro en condiciones Pero mientras, chicos No me voy a arriesgar A fichar un delantero carísimo Para nada O sea, prefiero esperar Para la próxima temporada Así lo digo Pues nada Voy a ofrecer un millón 500 mil por este tío Que me hace gracia su peinado Así que lo voy a fichar Sí, lo ficho Porque me hace gracia su peinado Este es el criterio De Jackie Chan Padre Él no ficha jugadores Por sus características Que también Sino por el peinado El peinado marca mucho Bueno Los no convocados Van a hacer esto La verdad que No van a jugar Ni las chapas Los pobres O sea, son gente Que van a repartir el agua En el club ¿Sabéis? Cuando esta gente Pedro de la Vega Este sudando El que le va a pasar la toalla Para secarse Va a ser Gilman Le va a pasar la toalla A Gilman No sirven más que para eso Esto de aquí En fin Van a hacer una labor Impresionante por el club A todo esto Negociar compra Venga, vamos a pagar la cláusula Creo que nos van a dejar ficharlo Creo ¿Cuál es el máximo? ¿Alguien me puede decir En los comentarios Cuál es el máximo De jugadores que puedo tener En el equipo? Chicos Este va a ser El último fichaje Del Del mercado Ya no podemos fichar A nadie más Es el fichaje Número Perdón Es el jugador Número 50 De la plantilla Y aparte de que ya Tenemos poco dinero Para fichar Quiero ahorrar Directamente No nos cabe más nadie Es que no nos cabe más Nadie, chicos Con Firpo Se acabó, eh O sea, es que ya con Firpo 13.000 nada más Que Ricky Puch Cobra más que tú, Firpo Chicos El último fichaje Firpo Ficha Por el nuevo Liverpool Ahora sí Se acabó la plantilla Vale Voy a poner el dorsal a Firpo Y ya con esto Tenemos la plantilla Cerrada Hasta el próximo año Básicamente Qué bonita Qué bonita La camiseta de Junior Con el Liverpool Madre mía En fin Somos muy favoritos En verdad Ahora que lo estoy pensando Para ganar Esta división Quiero jugar partidos Quiero jugar partidos Final previsto 24, tío Hostia Que se creen que vamos a Vamos, se creen que vamos a descender A quinta división Se supone Se supone Que somos Bueno, infinitamente no Pero somos mejores Que el Northampton Primer partido De la nueva era Del Liverpool En competición oficial Quiero decir Kangin Lee Muy bien Ojo Patelucas No me lo creo Tío Fuentrarchon Se va a Firpo Por Gooms Bueno Tenemos un buen equipo En realidad O sea No para quedar últimos Como dice el juego ¿Te imaginas que ganan al Ajax? Sí, sí me lo imagino Dos rojas Tío Roja para John Roja para Kelly En fin Qué bonito el estadio Para ser un equipo De Carabao Cup Bueno Para ser un equipo De la última división De Inglaterra El estadio está muy Muy bonito Y ahí todo el mundo animando Como cuando el Ranger Se fue a la última división De Escocia Estaba todo el mundo animando Pues igual La verdad que Del banquillo Solo voy a poner a Zoro y a Gómez Y a Rose a lo mejor Por probarlo Primer partido Que juego con el Liverpool Yo Porque simulado Si he jugado partidos Pero Jugado Este es el primero De todos Ojo Este no es un partido De cuarta Es un partido De FLK Que es una copa Perfectamente El Liverpool En la vida real Puede tener esta alineación Qué bien Kangin No Kangin Lee Tío Es que es zurdo Macho Es zurdo Ricky Puch Es que tengo la duda Tío Ay Qué pena Tío Qué pena Pedro de la Vega El chavalito Este argentino Este sí que es bueno Pero cómo es posible Que esté muerto ya Vamos Pedro de la Vega Kangin Lee Vamos Kangin Lee Estaba muertísimo Ya que es que No tiene ni estamina Tío Gol de Kangin Lee Primer gol que meto Yo jugando a este modo Carrera Qué golazo Tío Con la pierna mala Además Porque él es diestro Creo Perdón Diestro Es zurdo Creo que es zurdo Bienvenido al bro Bienvenido al canal Vale Gol de Kangin Lee Gol de nuestro Jugador franquicia Es verdad Mira al final El amo tuvo razón Al final Es nuestro jugador franquicia Tío Pues eso La idea de jugar franquicia Fue de De agente alfio Ojo Vamos Segunda gol De Kangin Lee Justo cuando Lo iba a cambiar Si es que ya Le di a cambiarlo Tío Vamos Segundo tanto De Segundo tanto De Kangin Lee Perfecto Vale Que viene Ampadu al corte Si Luthard Levantara la cabeza Y viera lo que está Siendo Ampadu Chicos Ganamos al Co-Entry El primer partido De la era Liverpool Al menos el primer partido Que juego yo En fin La afición de Liverpool Súper contenta Vale Objetivo es esta temporada El ascenso Lo primero el ascenso Segundo objetivo Intentar ganar alguna copa Es muy complicado Ya lo sé Es muy complicado Pero vamos a intentarlo Yo que sé Intentar ganar la La FR Cup La La FL Cup Bueno la Carabao Cup En este caso Vamos a intentarlo Yo que sé Por intentarlo no perdemos nada Vale chicos Terminamos por aquí El episodio Siempre hago esta serie Por Twitch Después Subo los episodios Recortados Y editados A mi canal de Youtube Así que Sígueme por Twitch Sígueme por aquí Porque aquí voy a ser Directo De este modo Carrera Intentar hacerlo Todos los días A ser posible Muchas gracias Por haber estado También de parte Del Pato Lucas Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!